tenemos ahora mismo algo en mente todos y no es por poner presión a pedro no es por poner presión a pedro ni mucho menos pedro pero yo creo que pedra cuesta está donde iba a poner deshojando la margarita pero está descontando los días que le quedan para batir el récord y tiene margen yo creo que esto no se ha hablado no se ha precisado mucho pero este es bueno esta es la primera bola de partido para pedro de la cosa que es jerez que el año pasado ya visteis lo que pasó con las ktm no os acordáis en jerez el recital que hicieron las ktm de binder y de miller que pusieron en apuros a todo el mundo con un pilotaje espectacular como cruzaba las motos de aquí salió todo lo de marques a ktm sabes por esas derrapadas al final que no peco baña ya pero justo justo que al final miller no quiso miller hay perdón binder no quiso meter la rueda si le meto la rueda nos vamos a ir los dos y a peco cuando está bien que lo hablaremos de eso es muy difícil meter la rueda la rueda pues esta es la primera bola de partido para pedro a costa porque tiene 19 años y no sé cuántos días pero después lo que hemos visto quién descarta que pueda ganar pedro a costa ya una carrera hizo segundo en la carrera larga se peleó con todos ha mejorado muchos aspectos por cierto por cierto hay una cosa que a mí me vuelve loco de pedro y es lo del neumático medio porque eso del neumático medio como maverick piñales y como a veces llevaba la la yamaha la yamaha necesitaba a veces más neumático que el resto o sea tener es poder ir con el neumático más duro que el resto es un síntoma de calidad de los pilotos que lo hacen vale de calidad porque cuando tú más duro vas más radical eres y más retorces el neumático o sea siempre en MotoGP lo sabéis que ir duro de algo en motociclismo cuanto más bueno más duro vale es una política básica pero es así y los dos pilotos que usaron el M que podían hacer funcionar el M que por cierto en el último gran premio yo creo que faltó información de neumático no sabemos qué es qué diferencia había realmente entre el el M y el S yo creo que había muy poca pero esto me volvió loco que Maverick y Acosta fuesen con el M y fuesen capaces de hacerlo funcionar bien bien a base de ir rápido y fuerte recordemos lo que todo el mundo habla de pedro Acosta su pilotaje cómo cierra la curva y cómo le exige eso al neumático en ese aspecto no es agarre no y eso es un síntoma de calidad de acuerdo así que luego os leo el chat porque luego ponemos un poco de chat de acuerdo pero vamos a ver qué edad tiene pedro y que le queda que le queda para cumplir para buscar ese récord de mar que mira yo le conozco a pedro que habla con él habla con su padre con can salmerón que detrás del canal muchas veces pero yo no sé qué fijación pueden tener con eso yo creo que si le preguntan a mí me da igual los récords me dan igual pero viendo cómo está pedro a costantista que cada vez que ve a márquez le mete la rueda quién no sabe quién no piensa quién no puede dejar de pensar en qué pedro a costa está descontando como la prisión a los palitos pim 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 pam los días que le cuentan para ser el piloto más joven de la historia después de márquez después que márquez lo que das a freddy spencer si eran freddy spencer mar márquez y pedro a costa sea que el reto es una pasada sea que yo lo tendría mi mente pero bueno vamos a ver qué le falta a pedro para esto porque aquí según motogp.com nació el 25 del 5 25 de mayo mar márquez si no me equivoco si no me equivoco marc ganó con 20 años y 63 días creo 63 me acuerdo 63 por bañaya 20 años y 63 días pedro a costa el mes que viene hará 20 años y le quedarán 63 días entonces esto esto es una pasada porque porque cada que juega el calendario y ver qué grandes premios entran dentro de esa fecha límite de récord para para vencer a para batir a mar mar márquez como el piloto más joven en ganar un gran premio de moto gp de acuerdo pues bueno estamos en febrero marzo estamos en abril en jerez esto estés esto es gran premio de españa 26 28 primera bola de partido para el récord de mar márquez que es este gran premio por lo que hemos dicho porque ktmx estuvo genial por cierto la carrera del año pasado fue más lenta que la del 22 que fue esa exhibición de peco bañaya y fabio cuartelaro el fabio con el susto de la yamaja de acuerdo fue esa exhibición y en el 23 se rodó unas tres décimas de media más o menos unas tres décimas por vuelta más lento respecto al 22 y ahí estuvieron las ktm por eso digo porque las ktm hay ese factor del año pasado que fue más lenta la carrera yo creo eso les favoreció a ellos para hacer esa esa machada pero está mejor ktm también está dani pedrosa creo de wildcard es un escenario a costa también aunque antiguamente no lo era jerez para pedro ahora últimamente así que lo es para esta primera bola de partido 26 28 después tenemos hostia esto que es otro test tenemos francia le mans también es territorio bueno eso es para marcar eso en el calendario después tenemos barcelona que en aquí creo que no tanto por el año pasado que no sé cómo le fue a pedro les fue bastante flojeras el año pasado en barcelona pero alemán le va bien aquí estuvo a punto de ganar su primer gran premio en moto 2 se cayó yendo líder de acuerdo luego viene barcelona luego viene muy hielo que también es un escenario donde ha ido muy rápido a costa y después y después y después kazajistán que este creo que no sé no sé si se hace o no kazajistán que ni idea de kazajistán hacen hacen y atención porque el julio o sea 25 de mayo junio 25 de julio porque ahí vienen las vacaciones de verano atención que la última bola de partido podría ser que coincidencia que coincidencia es que tengo al destino sabes el gran premio de alemania la casa de mar marquez la última bola de partido no sé si será después en el no sé si el british le entra creo que el british no le entra no le entra no porque son 25 no no le entra el british creo o sea la última bola de partido es en el gran premio de alemania en territorio de mar marquez o sea que más emoción no se puede en este mundial que está llamado a ser pues bueno un cambio yo creo que es un cambio en muchos sentidos porque el otro día fue así la carrera no con miñales con márquez con la costa con las jefes con problemas que no vamos a hablar de eso de acuerdo pero bueno en pedro costa tendrá que vencer a sus compañeros de marca otra vez que brad binder yo aún confío en él ya sabéis que brad binder que bueno iba a ser una cosa no sé si decirla de brad binder pero bueno paso decirla paso porque es una parida pero el otro día jack miller también lo hizo muy bien y augusto que yo creo que augusto cuando augusto es de esos pilotos que necesita tener todo en su sitio de acuerdo que es un tío que piensa mucho y pim pam pum y cuando no tiene todo en su sitio le cuesta ya lo paso en moto 2 y cuando encuentra la clave augusto explota de mí o sea que el año pasado hizo el cuarto creo en le mans o sea que viene en territorio también augusto que también se va a sumar a la fiesta vale pero los pilotos que teme me lo otro día miller no lo hizo mal binder tuvo muchos problemas yo no descarto que estos tíos se metan en la lucha a intentar plantar cara pues a un pedro costa que les ha dicho oye que vengo aquí para pasaros la mano por la piedra a todos de acuerdo así que nada esto es el primer temita del día esta posibilidad no de pedro costa de superar un récord de mar que viendo viendo cómo se comporta lo que hace lo que dice cómo mira a los pilotos cómo controla la situación yo creo que eso es un reto que si puede no lo dejar escapar obviamente obviamente de acuerdo